¿Sabías que puedes hacer música grabando los ruidos de los objetos que tienes en tu casa? ¿Y sabías que a esa música se le llama música electroacústica? Hola, soy Germán Hinojosa y te reto a grabar música con ruiditos. Comenzaremos por grabar algunos objetos como cucharas, ollas, tapas de metal, globos. Toma una olla de agua y golpéala suavemente al mismo tiempo que la meses. Si lo que escuchas te gusta, grábalo usando tu teléfono celular. Tienen muy buen micrófono o con una laptop que tiene el micrófono incluido. ¡Qué fácil! ¿Y tú, a quién retas?